La concertina de la valla no se va a retirar ni se va a paralizar su instalación. Los votos del Partido Popular impidieron ayer en la Comisión de Interior que prosperara la proposición no de ley presentada por el PSOE sobre la adopción de medidas para gestionar con eficacia y seguridad la frontera de Melilla que incluía la retirada de las cuchillas y la aplicación de medidas alternativas para contener la emigración como el refuerzo de la Guardia Civil en el perímetro con Marruecos. El debate en el Congreso fue pintoresco e intenso. El Grupo Socialista y la Izquierda Plural exhibieron varios pedazos de la polémica concertina con la que querían demostrar la peligrosidad de este elemento. En concreto, el diputado socialista Antonio Trevín se colocó un guante de cuero y sacó de una bolsa varios trozos de concertina. Poco después, el parlamentario de Izquierda Plural, Ricardo Sisto, hizo lo propio pero en esta ocasión sin ningún tipo de protección. Por su parte, la diputada de UPyD, Rosa Díez, manifestó que no necesita verlas para saber que hay que retirarlas. Ciu también se adhirió a la propuesta de los socialistas para exigir la retirada de la concertina por atentar, dijo, contra los derechos humanos. Respondiendo a la oposición, el diputado del PP por Ceuta, Francisco Márquez, lamentó la puesta en escena de la oposición y recordó que fue el PSOE el que impulsó este tipo de instrumentos cortantes, aunque posteriormente, en 2007, los retirara en parte y los mantuviera en Ceuta. Añadió que en este momento no existe otra medida tan eficaz como la concertina para contener a los inmigrantes que intentan entrar ilegalmente en España. Mientras ocurría esto en el Congreso, la comisaria europea de Interior, Cecilia Marstron, manifestaba en una entrevista radiofónica que la presencia de concertinas en las vallas no son contrarias a ninguna ley europea, aunque manifestó sus dudas sobre su eficacia como medida de disoasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!